Aplausos Señoras y señores, yo presento a Chano Domínguez Aplausos 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Es un placer y todo un honor estar en este majestuoso teatro y compartir escenario con un grandísimo músico y con una grandísima persona para el que pido el mayor de los aplausos de esta noche. El señor Paquito de Rivera. Gracias. Y después de todo eso que tú tocaste ahí, ¿qué voy a hacer yo ahora, chico? ¿Qué abusador eres? Bueno, ¿qué puedo decir yo? Estar tocando en el teatro real. Yo debo mencionar dos artistas, dos pianistas españoles que yo siempre admiré muchísimo y he tenido el placer de tocar con ellos. Uno fue el maestro Tete Monteliu. Uno fue el maestro Tete Monteliu y el otro es Chano Dominio, dos grandes de España. Dediquemos este concierto al Tete Monteliu. Cuando murió nuestro queridísimo Dizzy Gillespie, yo escribí un bossa nova porque a él le encantaba la música de Latinoamérica. Fue una de las primeras personas que incorporó el bossa nova, los ritmos de Cuba y de Brasil al jazz. Y yo escribí este bossa nova para él que se llama I Remember Dizzy. Yo recuerdo a Dizzy. Tete Monteliu. Tete Monteliu. Tete Monteliu. Tete Monteliu. Sincronización Andrea Oroz 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 ¡Gracias! 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 ¡Angallo el Piraño! ¡Gracias! 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 La próxima pieza decidimos que íbamos a tocar otra cosa, pero vamos a... cambiamos la... tú sabes... Nosotros fuimos a la escuela de música en una escuela para políticos. Entonces decimos una cosa y tocamos otra. Y íbamos a tocar una pieza ahora... que había escrito Chano, que se llama... Marbella Blues. Estaba dedicada a una señora amiga de él. Una señora amiga de él. Y entonces decidió cambiar la pieza. ¡Gracias! ¡Gracias! Sí. La señora no es tan bella más, entonces... Marbella... Mejor cambiamos los acordes porque está mal la cosa. ¡Gracias! Marbella Blues. Entonces no... Sí, pero no. Vamos a tocar ese porque ahora no es el momento, ¿no? El horno no está para pastelito, ¿verdad? ¡Gracias! Esta es una pieza que... Escribió alguien. Muchas veces pasa eso en los compositores. Escriben cosas que nunca se sabe que va a pasar. Y lo grabó a más llamados. Esta pieza lindísima. Él grabó esta pieza y fue el primer músico de jazz que vendió un millón de copias. ¿Tú sabes lo que es vender un millón de copias de algo que suena bien? ¡Gracias! Porque venden un millón de cosas, venden un millón de copias de cada... Tremendo eso, ¿no? ¡Gracias! ¡Gracias! Pero esto es muy bonito. Esta pieza es muy linda. Yo me acuerdo haber tocado esto de niño. Mucha gente piensa que él escribió esto. Yo toqué esto de muchacho de Tropicana, con mi papá también. Y es una bellísima pieza que Chano le hizo un arreglo de esos hermosos que le hace. Esto se llama Poinciana. ¡Gracias! 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 Cuando yo llegué a Madrid esta vez, ahora que vinimos al ensayo, me dieron una gira por el teatro. Me enseñaron el teatro. El teatro este es impresionante, esto tiene un montón de piso para arriba y para abajo. y decorado, y entonces cuando nos trajeron al escenario yo pregunté, ese decorado es, eso no es la bohème pero sí, Puccini, estamos poniendo la bohème yo estuve hace poco en el Metropolitan fui a ver la bohème, Puccini es uno de los más grandes compositores de todos los tiempos ¿no le parece a ustedes eso? Puccini es la rehostia las cosas de Puccini son tan lindas, y entonces hablé con Chano y dije, ¿por qué no hacemos una improvisamos un poco sobre algún área de la bohème este es el área de ¿quién, cara? no es de Mimi, de la otra de la otra jeva esa, no me acuerdo cómo se llama Carará ¿cómo se llama la mujer, la otra? ¿cómo? eso es una mala palabra en portugués muset ¿no? bueno, este es el área de la muset pero vamos a tocar un poquito, porque es tan linda la melodía, ya ves que me gusta esto es nuestro homenaje a Jacomo Puccini aplausos 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 ¡Gracias! 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 Yo creo que a Cappuccino le hubiera gustado los acordes, eso le cambió a Chano al final ahí. ¿Usted no piensa que a Cappuccino le hubiera gustado esta versión? ¿Verdad que sí? Pienso que Chano tocó esos acordes tan lindo ahí. Debían cambiar eso en la partitura original y poner esos acordes que... Ah, sí. Pero estoy... ¡Bling, bling! Esas mariconerías al final me gustaron muchísimo. ¡Gracias! Este es de una pieza de Chano. Que se llama Blues Imaginario. Imaginarios son los millones que tenían allá, no, tú sabes. Dicen que eran imaginarios, ¿eh? ¡Gracias! 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 Yo pienso que esta es una pieza muy especial para Chano y también una pieza muy especial para nosotros. Yo no tuve el placer de conocer a su papá, pero tiene que haber sido una persona extraordinariamente tierna. Porque esto que escribió él es de una ternura extraordinaria. Y el título lo dice todo, dice a mi padre. La ternura 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 Música 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 Y por supuesto de CAI, Andalucía, de ahí uno solo, ese es Chano Domínguez. Dono mil veces representante a ti. Gracias. Una persona magnífica, de verdad, en el más amplio sentido de la palabra. Paquito de Rivera. 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 Solamente que toca un piano, pero de este tamaño así. Él se llama Tuts Tillmans y toca las armónicas. Y yo escribí esto hace tiempo para él. Es un bolero. Yo creo que me quedó de lo más bonito, la verdad. Está dedicado a su ciudad natal, a la capital del país donde él nació. Que Carlos Magno, cuyo real nombre era Carlos Mango. Dicen que era puertorriqueño, Carlos Mango. Decía que había puesto todo el agua de Europa, lo habían puesto ahí en Bruselas. Yo dediqué esto al gran, no a Carlos Mango, porque Carlos Mango no tocaba ni el piano ni nada. Se portaban malísimos, ¿no? Acabamos con la Quinta y los Mangos, como dicen allá en mi país. Y esta es una balada que yo escribí para Tuts Tillmans que se llama Bruselas en la lluvia. Ahí siempre está lloviendo. Gracias. 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 Gracias.